¿Y el balance de esta jornada? No, una felicidad inmensa. Yo creo que haber logrado una meta de 249.579, haberla superado y sobre todo en una cantidad tan grande, tiene que hacernos sentir muy orgullosos a los vallecaucanos. Cuando iniciamos y cuando nos pusimos una meta de 200.000 mercados, hubo muchas personas que me dijeron eso está difícil, la pusiste muy alta y yo les dije no. Yo sé que el Valle del Cauca no es inferior a los retos y nosotros hoy sabemos que hay muchas familias que necesitan que lleguemos con una mano amiga, que lleguemos a decirles estamos viviendo un momento difícil, estamos viviendo una pandemia, pero a eso no le podemos sumar la necesidad de no tener un alimento en nuestros hogares. Por eso, la felicidad inmensa, pero sobre todo el agradecimiento a los gremios, a todos los que se vincularon, a los medios de comunicación que desde el momento en que lanzamos la Donatón estuvieron ahí presentes, ayudándonos, multiplicando, informándole a toda la comunidad que íbamos a tener este gran reto. A todos los que hoy se hicieron presentes donándonos así fuera los 30.000 pesos de un mercado o así fuera 10.000 o 20.000 pesos desde GANE. Eso fue llenando y llenando esa gran canasta para hoy decir superamos con creces la meta. No quiero nombrar uno por uno, lo voy a hacer y les voy a mandar vía mensajes de redes a cada una de las entidades que se vincularon. A cada persona me queda muy difícil porque para llegar a 249.000 mercados fueron muchas las personas que nos contribuyeron. Gracias. Solo puedo decirles, esto vamos a repartirlo entre las personas que hoy tanto necesitan esta seguridad alimentaria. Cada alcalde de los municipios de nuestro departamento va a recibir los mercados para que sigan entregándole a sus comunidades. Cali, haremos una entrega muy importante a la principal ciudad de nuestro departamento, a la ciudad que tiene la mitad de la población, pero digo a los samaritanos de la calle que les lleva el almuerzo cada día a los habitantes de la calle, a los ancianatos, a esa gran obra que hace el padre Oscar de la Vega con el Banco de Alimentos, al padre Leudo que dirige la pastoral social, a los cristianos, que cada uno en sus comunidades le llegan a muchas personas. Vamos a repartir esos mercados de una forma impecable y van a ser auditados por los entes de control.